Hola hermosos y hermosas, bienvenidos a su canal recetas de cocina y mas hoy les traigo una deliciosa salsa que les encantara hermosos y mis hermosas, vengan a los ingredientes hermosos esta salsa especialmente para tus tacos de canasta primero les voy a presentar la salsita porque no se puede hacer todo junto pues aqui va la salsita hermosita para esos tacos de canasta, tacos de vapor, como sudados, como tu les conozcas, vengan hermosos vamos a usar, ok, quiero quitar este porque este quiere enseñarles vamos a usar, estos son 20 chiles perdón 25 chiles porque estan chiquitos hermosa, ok, esos son pequeños, pero si tu tienes, hay otro mas grande, ese es chile de arbol, cola de rata, pico de pájaro, yo no se en muchas partes las conocen de muchas formas que nos mareamos y nos pusiéramos a pensar cada nombre de todos los lugares que existen, ok son 25 chiles porque esos son pequeñitos, pero en tu caso si tu encuentras el verdadero que es mas grande que ese, yo ya le quite su tallito, su patita, su colita, como le conozcamos ok, si tu agarras de los grandes, nada mas te recomiendo que le pongas de 10 a 20 chiles, eso es como a ti te gusta lo picoso, pero en si esta salita nada mas tiene que quedar rica para esos taquitos, no muy picosa, ok, por eso te enseño ese chile que estan chiquitos por eso yo le puse 25, ok, son un jitomate, perdón, un jitomate, porque le pongo un jitomatito porque no quiero que quede tan fuerte al chile, y pues le agrego ese tomatito, te lo estoy aclarando, tomatillo verde, yo lo conozco como tomatillo verde, hermosa, estos tienen en diferentes partes, les conocen por otro nombre también, pues aquí son 15 tomatillos también del verde, 15 tomatillo verde, si le conozco, una ramita de cilantro que yo la quite de aquí de este manojo, porque yo así compro los manojotes, te lo quise enseñar, es una chile hermanita, nada mas, es poquito, porque vamos a ocupar poquito, nada mas porque queremos el sabor, col, repollo, como tu le conozcas, aquí esta, yo ya lo tengo aquí desinfectado, hermosos y hermosas, siempre les digo lo mismo, aquí esta ya listo para tu salsita, no lo vamos a ocupar todo hermosa, yo siempre tengo mis tanteos de que yo aviento todo, pero ahora quiero enseñarte como yo le hago, para que tu también sepas como se agarra con tu mano, ok, las medidas, aquí esta el repollo, pero ya lo tengo aquí desinfectado de lavado, ok, venganse para que hermoso, ok, sal al gusto, el secretito de mi salsa, este vinagre de chiles, tu puedes comprar tus chiles o puedes prepararse, tengo la receta ya, estos son de rajitas, son que estoy preparando una buena nueva receta, son de rajitas, pero yo voy a usar el caldito, te voy a enseñar esa delicia, ok, un diente de ajo, una zanahoria, dos cebollas cambray, como tu le conozcas, yo la conozco como cebolla de rabo, porque vamos a usar estas cositas, ok, todo esto vamos a usar, ok, dos cebollitas, son pequeñas también, tu ya las conoces ahí, la zanahoria, ya te la tengo aquí lista, hermosa también, y hermoso también, ya la tengo aquí ralladita, mis manos muy limpiecitas, mira, yo ya la rallé, te quiero enseñar, también, ya saben que yo los amo mucho, y que siempre les doy mis pasitos, yo la rallo con esta cosita hermosa, es el más grande que tiene tu rallador de queso, ok, para que no se te haga un desastre, si lo rallas con eso, se te va a hacer un batidillo, y eso es lo que no quiero que te pasen tu salsita, yo la rallé con esta, ya te la tengo aquí, es una zanahoria, aquí está, ya avance esas cositas, pues aquí este nada más lo quiero, lo enseñé, porque aquí tengo esto, ok, pues vámonos a lo que tenemos que irnos, mi agüita ya está lista, hermosa, y hermoso, ya la tengo lista, ya avance, ya está hirviendo, no se me pasa nada por aquí, nada, 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 porque sigue, vamos a poner esto, a hervir hermosa, y ahorita les voy a enseñar, todo esto vamos a poner, y todo eso se queda aquí para el último, que vengan, vean, que ya tengo el agüita herviendo, para que ven que siempre les digo mis cositas, que yo les digo es porque así es, mire, ok, vamos a agregarlos aquí, les vamos a dar unos, que serán unos, yo como ya está mi agua hirviendo, yo se los pongo hermosita, lo que quiero tratar de decirte es que no se te vayan a desbaratar, no quiero que se te vayan a deshacer allá dentro de eso, no, te voy a enseñar como me queda, aquí la vamos a dejar, está hirviendo el agua, yo los voy a hacer, en cuanto le va a hacer, le voy a apagar, en cuanto den el primer y volvente, fíjate, mire, yo los pongo así, que me queden los chiles, porque son más duros, siempre los chiles, casi siempre me gusta ponerlos primero, y que todo le caiga encima, ok, y aquí lo dejamos, le apagamos, y le vamos a, le apagamos aquí a la estufa, que nada más queda un hirvón, quiero que dé un hirvón para que tú mires, y ya cuando va a hervir el que ya empiece a hervir, le vamos a apagar, y ahí se va a quedar, ellos se van a cocinar solitos, pero ellos van a, a dar su primer hirvón, y continuamos, y les muestro como nos quedó esta delicia, el cocimiento, en lo que se me enfriamos los tomatillos y todo esto, vamos a aplicar lo que sigue la verdura, vengan para acá, para que miren, vamos a aplicar lo que es la cebolla, y pues eso ya lo tenemos listo aquí, vamos a, para que miren como se hace esto, ese te le da un riquísimo sabor, eso si lo más chiquito que puedas, esto si no tiene que ser grande, pero si a ti te gusta grande, hermosos, pues háganlo nada más se abre la mitad, eso le da un riquísimo sabor a esta salsita, riquísimo, nada más la cebollita la cebolla, perdón, la vas a abrir a la mitad, lo que queremos son las medias lunas, para cuando tú se los pongas a tus, a tus tacos de canasta, que te digo que esta es mi salsa de taco de canasta, así hermosos, pero tú la puedes usar en flautitas, en lo que tú quieras, este rabito no, nada más quiero el sabor de ellos, de esto, este guárdalo para tu caldo, no lo vas a tirar tampoco, yo los guardo para los caldos hermosas, y los tengo, mira, que chulo te queda, verdad, si queremos, y seguimos con la otra igual, vamos a cambiar la tabla, que a mi no me gusta que me sepan, aporte a las nubes, a mi no me gusta lo que sepa, a lo que ya picas, por eso siempre es mi costumbre, lo hago así hermosa, porque una vez fui a comprar un burrito a un restaurante, y la verdad, mi jitomate tenía un aroma tan fea, que la verdad no me gustó, porque picaron todo a la misma vez, como que en la misma tabla picaron su cebolla, picaron su jitomate, y la verdad, no, no me gusta a mi revolver todo, aunque sea para lo mismo, y continuamos en lo que se nos enfria ya todo eso, que este bien frio, porque tiene que estar muy frio, los tomates, porque acuérdate que si le ponemos, yo te digo siempre mis pasitos, si yo licuo eso caliente, acuérdate que esto es fresco, y le vas a tumbar el sabor, se te va a recocer o precocer, y no queremos que se haga eso, queremos que eso quede brujiente, cuando tú pongas tus taquitos de canasta, o con lo que tú lo quieras usar, esto truene, tenga ese sabor brujiente, fresco, y eso es lo que quiero, continuamos en lo que se enfría, ya está, ya está frío hermoso, ya está frío, lo dejamos que se enfriara muy, vamos a agarrar el líquido, como te digo, yo soy acostumbrado a aventar todo, pero yo te quiero dar mis pasos siempre, yo echaría todo, pero quiero que tú sepas también, no quiero que te quede una salsa muy líquida, tampoco, ni muy espesa tampoco, vamos a ponerle todo, aquí me paso de la licuada, vamos a ponerle su sal, ya saben que mi medida, esa es la medida que tú quieras, para mí esa es suficiente, vamos a ponerle, le vamos a hacer un tanto, para ustedes yo lo voy a hacer así, si me pide más le vamos a poner, esto lo vamos a licuar así, el ajo lo voy a partir hermosos como siempre, así a la mitad, y ya saben que esta licuó muy bien, entonces la vamos a poner ahí de una vez, y a darle, vamos a mirarla, no queremos algo muy remolido, tampoco esta te remuele, hasta los dedos se los dejara yo ahí, ahí está, esto es lo que quiero, así, no muy remolido, porque vamos a ponerle, vamos a, ok, así, nada más una pasadita, ahorita si nos pide más aguita, cuando le pongamos las cosas, le ponemos, ok, vamos a ponerla aquí, enjuagar nuestro vasito, así que, vamos a ponerle, dejar esto listo, eso se le va todo hermosa, eso se le va todo, esto se le va, esto si, esto sabe deliciosísima, le ponemos el cilantro también, todo también, aquí como yo lo hago para ustedes, ahí si, vamos a plantarle, tampoco queremos bastante, nada más quiero algo así, esto yo lo voy a ocupar para unos tapos que voy a hacer, detrás de ustedes hermosa, queremos algo así, que no se, no se llene tanto, tampoco de repollo, de la col, como tú le conozcas, aquí me dice que otra poquita más, ya ese es también a tu gusto, lo que tú quieras ponerle, ok, para mí así está ya bien, así, así la quiero, ok, así va, igual la zanahora hermosa, mira, la zanahoria también, vamos a, a darle ahí, ay, esa salsa hermosa con esos, tacos de canas, vamos a sacarle este ajito, porque como acuérdense que yo no lo quise remoler tanto, por eso ya no me lo licó bien, pero, esta te licué muchísimo, pero no lo quise hacer, porque así te tiene que quedar la consistencia, de tu salsita hermosita, por favor, te lo enseño, te digo, ok, hermosa, perdón, porque no les gusta que les diga hermosita, unas personitas, ok, vamos a mirar otra vez la zanahoria, esa es una zanahoria, acuérdate, ahí está también, no se tiene que ver mucho de nada, ni de repollo, ni de la zanahoria, esto ya no lo queremos, de esta yo siempre le pongo esta medidita, siempre le pongo esta, es mi medida que yo uso siempre para estos vinagres, o para el vinagre normal de verduras, de comidas también del blanco, pero, como yo sé que muchas de ustedes no tienen esta, pues yo siempre les trato de ayudar, pueden usar esta, y vienen siendo 5, de estas son 5, si tú no tienes esta medidora, esta es la que usamos en la reposteria, pero si tú no la tienes, no te preocupes, pones 5 de estas, ok, que importa que se te le vaya un chilito, no pasa nada, miren, estas vienen siendo 5 de esas hermosas, ok, de la sopera, con la que te comes la sopa, la cuchara grande, esta te le da un delicioso, acidez, es riquísimo, ahí va, es todo, esta es mi salsita, súper deliciosa, eso ya no, eso ya no lo vamos a ocupar, lo quitamos de aquí, no quiero que nos, nos quite, y le ponemos para acá, y así te queda, y aroma una, esta es tu salsita, súper deliciosa, hermosos, riquísima, no tiene que llevar tanto repollo, tanta zanahoria, no tiene que ser tan, lo que se trata, es que ella tenga todo esto, porque te la voy a presentar, con tus tacos de canasta, próximo video, con el favor de Dios, aquí está tu salsita hermosa, no te la puedo probar, no está tan picosa tampoco, está súper deliciosa, te animo a que la prepares, que me comentes, que prepares esta delicia de salsa, yo te la puse aquí, para que la veas de acá, que chula se mira, otra cosita hermosa, estas salsas son, siempre se me pasa, estas salsas, te las encargan, claro que sí hermosa, también les voy a hacer un video, como enfrascarlas, y se venden así hermosa, y cualquiera persona, te las va a comprar, personas yo, a mí me las encargan, en el banco, tengo mis clientes, que siempre me encargan, pan o me encargan salsa, en una tienda, que tenemos aquí también, mexicana, también me la encargan también, esa es una medida, esta es un litro, este viene siendo como medio, y ese es el más, como, no, 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 es menos, es más pequeño, pero ese es un litro, ese sí es un litro, esta es la mediana, y esta es la más pequeñita, yo las vendo por diferentes precios, esta es la que cuesta más, esta le sigue, y esta un poquito más baratita, pero les voy a enseñar, como enfrascar estas salsas, se pueden enfrascar, claro que sí, pero es otro video, no nos alcanza mucho, para estar tratando de hacer lo que yo quiero con ustedes, quisiera hacerles rápido, todo lo que, lo que ustedes quisieran que yo tuviera, pero pues próximamente, primeramente, nos hemos aclarado que sí, aquí es esa delicia de salsa, prepárala, coméntame, son para tus flautitas, para, perdón, para los tacos de canasta, esta es para los tacos de canasta, así, se preparan, en Michoacán, esta salsita, donde es mi pueblo, no Michoacán, son bastantes lugares, pueblos, ranchitos y todo, en mi pueblo, así las se preparan, para esos tacos deliciosos de canasta, te animo a que las prepares, dale dedito arriba, toca la campanita, suscríbete, si eres nuevo o nueva, estas delicias de salsa, que te van a encantar, están súper deliciosas, para unas flautas doradas, también para unos taquitos de papa de frijol, pero especialidad, tacos de canasta, o tacos de vapor, nos vemos en el próximo video, de recetas de cocina, y más hermosos y hermosas bendiciones, adiós.